¡Ahhh! ¿Ahhh? ¿Ahhh? ¿A quién? O sea, un sinvergüenza es que no les va a pasar nada Si lo escriben es con corbata que no pasa ni a la persona chica Entonces no le va a pasar ni a la persona chica Ya, ya aposté, Santito, lávate los dientes ¡Tru-tru-tun-tun! ¡Tru-tru-tun! Ya, ¡tru-tun-tun! He venido a ver a la Pitia Solo los elegidos por la luz de Apolo pueden entrar. ¿Cómo puedo ser elegida? Para empezar, poniéndote en fila. ¿Acaso tengo pinta de guardar alguna fila? ¡Banda! ¡Papita, apapita! ¡Papita, apapita! ¡Papita! ¡Papita, apapita! ¡Papita, apapita! ¡Papita, apapita! ¡Papita, apapita! Elige bien la pregunta... ...pues solo podrás hacer una. ¡Habla tú, que buscas la verdad! Perdí a mi madre siendo yo muy joven. Tengo que encontrarla ¿Dónde está? ¿Eres tú? La de mis visiones La niña de la montaña ¿Cómo puedes saber eso? Tienes que marcharte Ya ¿Marcharme? ¿Sabes lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí? Claro que lo sé En causas no te acobardaste ante el sacerdote Una criatura y su familia viven hoy gracias a ti ¿Y cómo? Nadie puede esconderse de la luz Por favor Vengo de muy lejos Seguro que tienes las respuestas que busco Niña de la montaña El culto de cosmos tiene infinidad de espíritus Te van a matar ¿Culto de cosmos? El oráculo ha hablado He ahí tu profecía No ha respondido a mi pregunta La Pitia no hablará más este día No me pienso ir de aquí sin respuestas No, 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 eso no se puede Se echaron a perderlo Hija tú lo muerde Chucha Pero, Heródica, todavía por aquí ¿Dónde está Barnabas? Ha regresado a vuestro barco No te veo muy conforme con la profecía Ella sabía ¿Quién era yo? Es la Pitia Su trabajo consiste en hacer como que te conoce No lo estaba fingiendo Dijo que me había visto de pequeña en una montaña ¿Y qué niño no ha estado en una montaña? Se queda para mí, no Me arrojaron desde esa montaña Mi vida comenzó y terminó en esa montaña Te aseguro que sabía quién era Y qué había hecho Intentaba avisarme ¿Avisarte? ¿Sobre qué? Mencionó algo sobre un culto de cosmos ¿Te resulta familiar? He oído algo Una secta, al contrario que otras Con la vista en Delfos No le di importancia La Pitia parecía tener miedo Los guardias se la llevaron ¿Qué se la llevaron? Los rumores eran ciertos Si esta secta ha corrompido a la Pitia Son noticias terribles ¿Eres consciente de lo que significa? Esa secta controlará el mundo a través de ella Tengo que hablar con ella Cuando no esté tan... Protegida Eso va a requerir intervención divina Siempre está protegida Tú sabes más sobre la Pitia que yo ¿Dónde podría encontrarla? Cuando no está en el templo de Apolo Está en su residencia En la Jora de Delfos No puedo tirar todas las puertas Hasta dar con ella La casa del oráculo Debería ser fácil de distinguir No muchas personas Pueden vivir rodeadas de lujos En la Jora de Delfos ¿En qué parte de la Jora de Delfos Vive la Pitia? He oído que vive A las afueras de la aldea Pero ten cuidado Estará muy protegida No todos los que vienen a ver al oráculo Traen buenas intenciones Encontraré la casa de la Pitia Y conseguiré respuestas Recuerda, Cassandra De poco sirve la fuerza bruta En las tareas más sutiles ¿Encontraste a la Pitia? Encontraré la casa de la Pitia Y conseguiré respuestas Recuerda, Cassandra De poco sirve la fuerza bruta En las tareas más sutiles ¿ våra unión de brava? De poco sirve la fiesta De paciencia Tampano De Embassy La Florida Me ha ratificado Por favor Yavez De Shake Y чувés En el camino En el camino De Football De aspectos ihen ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Encontrarla! Entendido. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Suprita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto, Gorakan? ¿Qué es esto, Gorakan? ¿Qué es esto, Gorakan? ¿Dónde está el arquero? ¿Qué es esto, Gorakan? ¿Qué es esto, Gorakan? ¿Qué es esto, Gorakan? ¡Gracias! ¡No os separeis y la encontraremos! ¡Sí! ¡No veo nada! ¡Que se asome el conejito! ¡Vamos! ¡Su cabeza será mía cuando acabemos! ¡Te echo a los cuervos! ¡De acuerdo! ¡Te puedes pudrir! ¡Te alcanzaré! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si no quiero luchar, debo esconderme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahora! Peleas peor que vuelves. ¡Cierto al objetivo! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Pap! ¡Cierto! 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 ¿Qué pasa? ¡Cierto! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Na Daily, Xena! ¡Bueno! Será mejor que no te pases de la rara. ¡Victoria! ¡No te salgas con Matura! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué se siente al luchar con alguien hábil? ¡Este es tu final! ¡Qué técnica tan horrible! ¡Suscríbete al canal! ¡Me estoy hiriendo! ¡No saldrá con vida! ¡Tu destreza es lamentable! ¡No! 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 ¡ No te quedas mucho, mis dios. Prepárate para morir. ¡Gracias! 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 Ah, te huele el aliento a ratón muerto. Ah, te huele el aliento. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bien. Vamos. No, 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 no. Vamos. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es mejor esconderse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¿Qué le haces? Amén. ¿Qué quieres que te tome, aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los sacerdotes no suelen robar. Se habrán escondido en algún lugar tranquilo. Prueba en las cuevas, al oeste. No tardaré en dar con ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te parece otro, no? A ver si Anto, ven a buscar Marcos Pase Anto Anto Anto, anda a verte la tutieza Anto Anda Tiene que dormir Vengo por el trabajo que anunciaste ¿Qué ocurre? Hay un montón de soldados pidiendo paños benditos Pero los caminos son tan peligrosos que no puedo entregárselos ¿Paños benditos? Escribo bendiciones divinas en ellos Y los llevan pegados a la piel para que los protejan durante el combate Me sorprende que tú no lleves uno Bueno, el caso es que si los caminos no estuviesen infestados de bandidos Podría llevárselos a los interesados Necesito el dinero, pero no quiero jugarme el cuello ¿Así que necesitas que lo entregue? Sí Tiene que llegar allí de una pieza Puedes contar conmigo Gracias Me has salvado Que los hados defaborezcan Que los hados defaborezcan ¡Vamos! 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 El médico dijo que lo ibas a necesitar ¡Ah! Es justo lo que necesitaba Toma tu recompensa ¡Ah! 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 Debe de ser la cueva que mencionó Fokio Los sacerdotes vinieron por aquí Jard de salen Corro. Más perder salen Hasta todas 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 las coisas No me creo que me sigas Ención Seguro que no es nada Las flechas vinieron de allí ¡Tenemos que registrarlo! ¡Venid aquí ya! No nos volverá a pillar de esa manera ¡No se me escapará! ¡A que mataré muy pronto! ¡Te tengo! ¡A que mataré! ¡A que mataré a los demás! ¡No! Será rápido para ti. ¡No puede escapar! ¡Ríndete! ¡No vencerás! ¡No vencerás! ¡Alto! ¡Ahora mismo! ¡Mi espada acabará muy pronto contigo! ¡Pues me esperaba más! ¡No! 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 Deben de estar en alerta máxima. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, fue divertido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esta zona estará bien defendida. ¡Suscríbete al canal! Tomèse repuen kijken. ¡Suscríbete! 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 Tendré cuidado para que no me vean. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos ya! Ahora los espartanos tendrán problemas en mantenerse. ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! El oráculo está en el interior. Por fin encontraré respuestas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vigilancia aquí será intensiva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde puedo encontr dokumentarlo! Hay un fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que ha estado haciendo negocios por esa zona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo mejor él sabe algo. ¡Nos disparen flechas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho Lapitia? Que el culto de Cosmos quiere encontrarme. Pero voy a hacerlo yo antes. Dijo que se reunían en una cámara secreta bajo el templo de Apolo. Así que es cierto. Si el culto ha hecho algo, es lograr engañarme. No puedo entrar sin máscara y capa. Es el rasgo distintivo de los miembros del culto. El templo de Apolo está bajo la cueva de Gaia y se encuentra fácilmente. Pero una máscara y una capa del culto, ¿cómo vas a conseguirlas? Lapitia me dio la única pista que necesitaba. Cuando esté lista nos reuniremos en el templo. Yo de momento mataré al malaca mentiroso del penor. ¡Gracias! 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 Los bordes aquí estarán alerta. ¡Tenemos los mejores precios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que tengas buen día! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Muérete Gracias por ver el video 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 Debo intentar que no me vean Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video